Primeramente le quiero dar las gracias a Dios, República Dominicana, gracias, que yo los amo a ustedes, gracias por el apoyo, gracias por el amor, que la gente de La Vega, ustedes de mañana a madrugada están ahí, la promesa es firme. Les voy a dejar las autoridades, que ellos se encarguen de eso, porque si me meto en una discoteca es muy pequeño, hay muchos de ustedes. Gracias a mi abogado, Félix Porter. Miren, es importante que ustedes se calmen, ya se pueden ir a sus casas, el procedimiento para ejecutar la libertad ya ha comenzado, Dios mediante, Él estará libre mañana. Así que gracias por todo y váyanse a su casa, gracias por el apoyo. Gracias, los amo, República Dominicana, La Vega, los amo, gracias por el apoyo, gracias, gracias, gracias. Gracias, todos los que no pudiste ver detrás del caso de este cachecito, la gente, por allá anda el doble, por el doble no está dando ni cheles, ni cheles está dando el doble este cachecito. Ahí va, ahí va, el rebu. El doble chino, el doble chino